Ay, muchas gracias, morenita, te lo estoy haciendo Yo pensaba consagrar mi existencia al lado tuyo Pero el destino ha querido que pronto nos separemos Sigamos nuestro camino separados cada uno Bendito sea Dios, que cosa tan seria Yo que quise tanto esa morena Y la mala suerte me tocó Yo que quise tanto esa morena Y la mala suerte me tocó Y esto, para que lo escuchen, mi compadre, Isabel Daza Mendoza Música Y si alguna vez tropiezo ya me afianzaré muy bien Porque quedo convencido de que los golpes se enseñan Y haré todo lo posible con el fin de no caer Mi canto será mi único consuelo Cuando en mí penetren los recuerdos De mi amor tan grande que hoy es nada Cuando en mí penetren los recuerdos De mi amor tan grande que hoy es nada Música 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 Ay yo te quise con el alma pero no lo comprendiste Me da mucho sentimiento recordar que fuiste mía Porque una cosa apreciada ha sido el que finalice Si se aprecia con el alma es más ligero todavía Música Donde ha habido juego Música Quedan las cenizas Hoy queda el recuerdo morenita De un amor ardiente como el fuego Música Hoy queda el recuerdo morenita De un amor ardiente como el fuego Música 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 Música